Hola Están en... ¡Ay! ¿Los dos? En 75 ¿Los dos? No, uno solo Uno solo En 75p los puede espaldear Se ha detrás No, ya no está, bro Y hoy trae la honda Porque nos hemos movido, yo no estaba ocupando ¿A dónde está, bro? Véalo, véalo ahí No, no, al otro lado, esa por E 75p Vero, vero, vero Ahí en donde se estaba, en Anglia, estaba ahorita No, 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 no No, no, no Tengo que ir a la hora No, no, no No, no, no No, no No, no Uuuuh Respeta Si vamos a apurar ahorita ¿Qué pasa? ¡No! Me caí ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!